A lo largo de la historia de Estados Unidos, varios presidentes y candidatos han sido víctimas de atentados. Donald Trump no ha sido la excepción. Hasta el momento se han registrado dos intentos de atentado contra él. El primer intento ocurrió el 13 de julio de este año, en un mitten en Mutter, Pensilvania. Thomas Matthew Crookes, de 20 años de edad, disparó contra la til donde estaba el candidato republicano. Trump sufrió una herida en la oreja derecha y mató un bombero que estaba en la audiencia. El atacante fue batido por las fuerzas de seguridad. El segundo incidente fue el 15 de septiembre, cuando Ryan Ruth, de 58 años de edad, portaba un rifle mientras se escondía en unos arbustos alrededor del campo de golf donde jugaba Trump. Un agente del servicio secreto vio el arma y disparó contra el hombre. Aunque se dio la fuga, Ruth quedó detenido y en espera de juicio por dos cargos. Los motivos de los tiradores para intentar atacar a Donald Trump aún no quedan claros para las autoridades. Pero 10 días tras el primer incidente, Kimberly Cheadle, directora del servicio secreto, renunció tras admitir fallas en la seguridad alrededor del candidato. Pero estos no son los únicos atentados que han marcado la historia del país. Cuatro presidentes han sido asesinados mientras estaban en el cargo. Abraham Lincoln en 1865, James A. Garfield en 1881, Mellon McKinley en 1901 y quizás el más famoso de todos, John Kennedy en 1963. Otros presidentes como Ronald Reagan sobrevivieron a ataques. En 1981, Reagan fue herido de bala por John Hinckley Jr., quien intentaba ganar la atención de la actriz Jodie Foster al tratar de imitar lo que aparecía en la cinta Taxi Driver, donde Robert De Niro interpretó a un taxista con planes de asesinar a un candidato presidencial. Y no solo los presidentes en funciones han sido blancos, pues también los candidatos presidenciales lo han sufrido. En 1968, Robert F. Kennedy, hermano de John F. Kennedy, fue asesinado durante su campaña presidencial. Estos atentados recuerdan que incluso en varias ocasiones, los líderes políticos enfrentan amenazas de seguridad y las acciones de los atacantes tienen consecuencias.